Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti el mundo es un lugar para soñar